Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 53. El cambio. ¿Debo buscar ser recompensado? Parte 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también se hará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también se hará. Segunda de Corintios 9.6 Nadie puede presentarse delante de Dios y gritarle, mira lo que he hecho, merezco tu gracia. Bendíceme ahora mismo. No. Por definición, la gracia no se merece. Se otorga de forma libre. Nada de lo que tú o yo hagamos tiene el poder para torcer la mano de Dios u obligarlo a sentirse en deuda con nosotros. El sistema de relación divino-humano no funciona de esta forma. Intenta imaginarte la siguiente escena. Eres millonario. Vives en una preciosa mansión. Sin embargo, todos tus vecinos, de hecho, toda la ciudad, sabe que eres una persona extremadamente generosa. Cada vez que un pobre toca el timbre de tu mansión, siempre le das comida y trabajo. Cada vez que una persona enferma y sin recursos busca tu ayuda, tú le cubres su tratamiento médico y te aseguras de que se mejore. Sin embargo, un día, un vendedor de seguros se presenta a la puerta de tu casa y exige que lo atiendas. Te llama por teléfono una gran cantidad de veces. Te deja mensajes. Toca el timbre en múltiples ocasiones. Al final, se cansa y grita. Mira todo lo que he hecho. Te he llamado por teléfono. He venido a tu casa. He golpeado la puerta. Te he esperado. Merezco que me atiendas. ¿En serio? Finalmente, enojado, se da media vuelta y dice, ¡Qué hombre más orgulloso y egoísta! Teniendo tanto, es incapaz de dar tan poco. Sí, es verdad. La Biblia afirma en múltiples ocasiones una verdad absolutamente preciosa. Dios recompensa nuestra fe. Pero Dios no se somete a nuestras demandas. Me encanta el término recompensa. Sé que puede ser mal interpretado, y en la mayoría de los casos lo es. Pero bien entendido. Comunica de una forma idónea y muy precisa cómo funciona sanamente la relación divino-humana. Piensa en el ejemplo que acabo de dar. Ahora Dios es el dueño de la casa, y los seres humanos somos quienes nos acercamos a Él. ¿Qué hacemos para recibir su favor? Una multiplicidad de acciones. Vamos a su casa, la iglesia. Leemos de su bondad, en la Biblia. Golpeamos la puerta del cielo, oramos, y muchas otras cosas. Como veremos en unos días, usamos todos los medios que Dios ha provisto para que nos acerquemos a Él. Es decir, usamos las disciplinas espirituales. Ahora bien, ¿qué diferencia el primer grupo de personas del vendedor de seguros? Su actitud. Ambos hacen lo mismo, pero el vendedor cree que merece ser escuchado por sus actos. Los pobres y enfermos saben que a través de sus actos apelan al amor y a la bondad del hombre rico. No ven sus actos como algo meritorio. Los ven como medios para obtener lo que no merecen. Gracias. ¿Qué hace Dios? Recompensa su fe. ¿Hay valor en lo que hicieron? Sí. ¿Era necesario? También. ¿Hay mérito? No. Lo que hay es confianza en la bondad de otro. Este es el camino que Dios ha establecido para el crecimiento. ¿Quieres un ejemplo bíblico? Vuelve a leer el pasaje de hoy. ¿Recompensa a Dios nuestra generosidad? Sí. El texto no lo deja dudas. A Dios le encanta que amemos a otros con nuestro dinero. El verso dice que Cada uno dé como propuso en su corazón. No de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Te quedan dudas? Esto es lo mismo que sucedería si en un día de invierno, frente a tu casa, tú observas que un hombre pobre, al que le has ayudado, se quita la chaqueta que le acabas de dar y se la pone a otra persona que tiene menos abrigo que él. ¿Qué sentirías en ese momento? Lo mismo que siente Dios. Ganas de darle una chaqueta nueva al hombre que ha sido tan generoso y desprendido. ¿Por qué? Porque amas esta clase de acciones. Pero, ¿qué pasaría si otra persona ve que tú le compras a este hombre una chaqueta mejor y entonces se desprende de sus zapatos con la intención de que hagas lo mismo con él? Sabrías que te está manipulando, ¿no? Primero, misma acción, distinto corazón. El primero le hizo un regalo a un necesitado. El segundo se hizo un regalo a sí mismo. ¿Llegas a verlo? Dios recompensa nuestra fe, pero Él no se somete a nuestras manipulaciones. ¿Puede proveer cuando damos sacrificialmente? Sí. ¿Le gusta hacerlo? Es la Biblia, le encanta. ¿Está obligado a hacerlo? De ninguna forma. En la economía divina, el dador siempre mantiene su libertad. Segunda Corintios 9, 8, no deja dudas. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena hora. Para orar y meditar a lo largo del día. La recompensa cristiana es distinta a la humana. Descansa en la bondad del dador, no en la virtud de un supuesto merecimiento. Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolos sin costo? No, no te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se los regales a alguien. De esta forma, estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas. Y al mismo tiempo, estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. Gracias por ver el video.